Bueno, comenzando en la mañana más que nada con una capacitación al equipo municipal y durante la tarde sí nos van a visitar municipios vecinos y bueno también empresas, ONGs porque bueno, se trata de un trabajo conjunto digamos, poder avanzar en la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable en cada uno de nuestros municipios pero también en ONGs, en empresas, inclusive desde lo individual también se pueden trabajar en estos objetivos así que bueno, hoy recibiendo a Luis Di Pietro del Gobierno Nacional y a quien agradezco haberse hecho un tiempo en su agenda para poder visitarnos para poder hablar de este tema que por ahí todos hemos escuchado de qué se trata, de los objetivos 2030 pero por ahí nos falta todavía información, nos falta sensibilizarnos mucho más sobre cada uno de los temas y sobre todo lo que es la gestión municipal también, cómo orientamos todo lo que hacemos de acuerdo a estos objetivos y me parece que es una linda oportunidad para los municipios para las gestiones municipales porque te permite tener también una mirada distinta, diferente más global, integradora, articuladora de las distintas áreas municipales así que bueno, muy contentos y agradecidos también por Luis por haberse acercado con su equipo a darnos esta capacitación Director Nacional Luis Di Pietro, bienvenido a la ciudad y un poco cuáles son esos ejes en los que se puede pensar a largo plazo Sí, a ver, lo que plantea la Agenda 2030, que es una agenda que Naciones Unidas le ha propuesto a todos los países es trabajar articuladamente tres o cuatro grandes dimensiones que se expresan en políticas públicas la dimensión social, la dimensión económica, la ambiental y nosotros agregaríamos también la dimensión institucional es decir, pensar las políticas públicas o pensar la política, la gestión de una empresa de una organización, de la sociedad civil en función de tener esos grandes objetivos a la vista y como decía el Intendente, esa mirada integral que te permite decir bueno, al momento de diseñar una política pública pensemos en el impacto ambiental que tiene esa política pública cómo impacta también en los temas sociales cómo permite crecer o no permite crecer permite hacer a mi institución, en este caso al gobierno municipal más eficiente, más transparente bueno, todas esas cuestiones están implicadas en la Agenda 2030 por eso lo interesante de esta agenda porque plantea una mirada global, integral de lo que son las políticas públicas específicamente para los temas a nivel municipal cómo se baja la Agenda bueno, básicamente nosotros lo que les sugerimos a los municipios a las gestiones municipales es que a partir de lo que ya están haciendo que es muchísimo sobre todo por ejemplo en Crespo lo que hemos visto desde ayer es muchísimo lo que se está haciendo en términos sociales en términos de infraestructura en términos de producción empezar a planificar en función de lo que ya se está haciendo es decir, la sugerencia nuestra es si se pueden ir fijando, determinando, identificando indicadores que permitan decir, bueno nuestro punto de partida es o ha sido este y en la gestión de cuatro años podemos llegar a tanto ir fijando indicadores ir fijando metas bueno, nuestra meta sería tal eso es lo que permite después ir midiendo haciendo una evaluación de la gestión la Agenda 2030 es una herramienta de planificación también o sea, propone propone cuestiones que un municipio puede tiene que ir considerando sobre todo cuestiones ambientales pero es una herramienta de gestión que te permite ir planificando identificando indicadores y metas de gestión en el caso, bueno, del Consejo Deliberante muchas veces son los que tienen que esas políticas traducirlas en herramientas legislativas para después estar monitoreando lo que es el control y ser pasible de sanción Sí, sí, tal cual en esta gestión hemos también apoyado y nos hemos sumado al programa de municipios saludables y hemos sancionado algunas ordenanzas que tienen que ver con eso también y que están dentro de los objetivos que hemos visto así que vamos bien por ese camino y bueno, la idea también de escucharlo a Luis todo el trabajo que está haciendo es realmente importante porque parece que por ahí en Crespo vemos que hemos hecho muchísimas cosas pero falta mucho por hacer todavía y esto nos ha abierto un poco más la cabeza de mirar de tener otras miradas y en esta próxima gestión que está por comenzar en unos meses poder planificar mejor para eso están los objetivos y bueno agradecerle a Luis y de la mano con todos los que les pense seguir avanzando y progresando en la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!